Yo no cambio la vida por la que el mundo no crece Yo no cambio la vida por la que el mundo no crece Porque el mundo es un deseo, la vida es diferente Porque el mundo es un deseo, la vida es diferente En Cristo yo soy feliz, en Cristo lo tengo todo En Cristo yo soy feliz, en Cristo lo tengo todo La Navidad tenés tú, desde mi mayor tesoro La Navidad tenés tú, desde mi mayor tesoro Yo no la cambio, yo no la cambio La Navidad tenés tú, desde mi mayor tesoro Yo no la cambio, yo no la cambio Oh, 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 oh. Blanca la vida de Jesús, hola Rey de Jesús, oh, oh, oh vero, parado. Yo no voy a invitar a lo que tú no conté. Yo no voy a invitar a lo que tú no conté. Porque nos ges un deseo, sabibu que háb personality, porque nos ges un deseo, naj Aunque hay muchord equivalencia. Si yo no soy feliz, si yo no tengo todo, si yo no soy feliz, si yo no tengo todo, la Navidad de Jesús es mi mayor tesoro, la Navidad de Jesús es mi mayor tesoro. Si yo no tengo todo, la Navidad de Jesús es mi mayor tesoro. La Bajaña Nacional Amigas de pereza, el chico no soy feliz, el chico no tengo todo, el chico no soy feliz, el chico no tengo todo. Ya la vida eres tú, que te quita el amor, ya la vida eres tú, que te esgría en los tesoros. No, 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 no lo abandrán, no no lo abandrán. La vida eres tú, que te quita el amor, ya la vida eres tú, que más te Cyber. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.